Hola chicos y muy buenas, hoy os quiero presentar el flash Q20 Es una cosa bastante innovadora en cuanto a flashes Muy versátil y extremadamente barato Bien chicos, hace poco me llegó este flash que estoy probando Y tuve la oportunidad el fin de semana pasado a probarlo en una boda Hice unas cuantas fotos con él porque no tenía mucho tiempo para experimentar Pero me encantó y te voy a decir primero las cosas buenas Luego hay algunas que no son tan positivas pero también te las voy a comentar Bien, para empezar este flash es compatible con prácticamente todas las cámaras Con todas las zapatas de flash excepto las de Sony Eso significa que lo puedes montar en una Canon, una Nikon, una Pentax Incluso una cámara analógica, una cámara compacta o mirrorless Eso es porque este flash no tiene sistema TTL Sino que es simplemente un flash manual Sin embargo tiene todas las características de un flash manual Como por ejemplo control de la potencia Disparo de prueba Y aparte de esto tiene luz de modelado O incluso dicen que se puede utilizar como luz para vídeo Iluminación de vídeo que puedes montar en tu cámara y utilizarla De esto último no estoy muy seguro si es práctico o no Porque no lo he probado Eso sí, lo probé haciendo fotos Es muy fácil de montar como cualquier otro flash pero no es esto lo curioso que tiene Lo curioso es que tú lo puedes utilizar de esta forma como un flash normal y corriente Tiene su cabeza con ángulo variable, todo guay, perfecto, un flash que mola Guay, como cualquier otro Excepto, fíjate lo que puedes hacer Presionas este botón Y te lo llevas Y aquí se queda el disparador O el transmisor Entonces si tú quieres Puedes disparar A esta distancia Y iluminar tu sujeto de forma un poco más lateral Y conseguir una iluminación realmente curiosa También puedes montarlo en un trípode porque tiene su montura para trípode Un poco más lejos Y disparar de esta forma Pero lo que te proporciona este transmisor Aunque no este TL Es importante destacar esta parte No este TL Pero sí te permite con sus dos botones Controlar la potencia del flash Esto creo que es algo muy importante Porque es lo que diferencia Este sistema de todos los demás sistemas que te venden De simplemente transmisor para flash manual Que mola Está todo bien Pero nunca he visto un sistema de este tipo Manual Que te permite realmente controlar la potencia Si lo quieres utilizar de esta forma Guay Después simplemente Te lo llevas Lo montas Y sigues trabajando como si fuera un flash normal y corriente Puedes controlar la potencia Encender y apagar la luz de modelado desde el mismo flash O desde el transmisor sin ningún problema El transmisor tiene una pila Que dicen que dura más de seis meses Lo importante es quitar el pequeño plástico Que hay entre la pila Y el pin de contacto Porque a mí se me olvidaba hacerlo Y pensaba que algo está fallando O que me han enviado una unidad defectuosa Lo pone en el papelito Lo pone en inglés No lo leí Luego lo leí Me di cuenta de que es esto Es simplemente quitar el plástico Y volver a cerrar el transmisor Y ya funciona Pero digamos La parte negativa que yo veo en este flash Es que usa solo dos pilas Por si no lo sabéis Por si no lo he mencionado en otros vídeos Las pilas que compramos para los flashes Lo mejor es que sean recargables O aún mejor Pilas alcalinas De las máscaras que puedes encontrar Normalmente Duracell Suelen estar muy muy bien U otras que sean muy potentes Porque el flash suele consumir mucho Y este flash no es poco potente Digamos que está bastante bien En cuanto a potencia Pero al utilizar solo dos pilas Eso significa que se van a acabar Se van a gastar muy muy rápidamente Y es un peligro Nadie quiere quedarse sin flash En medio de una sesión Y mucho menos cuando lo tiene montado En un sitio súper raro Este es el único inconveniente Que le encuentro Aparte de esto Ten en cuenta que es extremadamente compacto O sea Fíjate Esto lo puedes guardar En cualquier bolsillo Es perfecto para gente Que viaja Con su cámara reflex O sin su cámara reflex Y tiene una compacta O una mirrorless Solo para viajes O que no sea fotógrafo Que sea una persona Que simplemente le gusta viajar Y tener un flash Para hacer cosas creativas Pero no quiere gastarse Mucho dinero Y al mismo tiempo Quiere una flexibilidad Un poco más allá De lo estándar También tiene el típico sistema Que te permite conectarlo Al puerto PC La verdad es que tiene Muchas opciones Muchas posibilidades Que son curiosas Pero todavía no lo he probado todo Si alguien tiene un flash De este tipo ¿Por qué no me cuenta Diferentes formas de uso Creativas Que ha podido encontrar? Porque realmente Creo que no son pocas Otra cosa curiosas Otra cosa curiosa Que tiene son Los geles Para poder cambiar La temperatura De color del flash Esto es bastante útil Especialmente Cuando estás disparando Por ejemplo En un atardecer Cuando la luz Es muy cálida O ya casi de noche Cuando la luz Es muy fría En exteriores Y quieres hacer Una mezcla perfecta Para que la foto Parezca bastante Más natural Y esto Lo tienen Muy pocos flashes Normales Estándares Y este sí que lo tiene Es una parte Que me ha molado Los chicos de esta empresa Que es Lightpix Labs Realmente están innovando Tienen unos cuantos colores Yo he elegido el negro Porque uso una cámara negra Y no hace falta Que sea blanco Rojo O lo que sea Pero están innovando Porque aparte de esto Están utilizando El sistema Que ya han creado Y te la venden También como simplemente Un transmisor Y receptor En el caso De que tú ya tienes Un flash manual Y no quieres comprarte Otro Pero te mola Poder controlarlo A distancia Te venden Estos dos cacharritos Este es igual Que el que tenía montado En la cámara Y este Es en el cual Montas un flash Normal y corriente Eso te permite Utilizar tu flash De toda la vida Disparando a distancia Lógicamente Puedes hacer cualquier combinación Por ejemplo Montar esto Encima de esto Aunque no sé Por qué harías Una cosa así Pero seguramente Tiene su sentido Seguramente tiene su sentido Simplemente No lo he pensado Pero también Esto tiene Una montura Para ponerlo En un trípode La misma montura La tiene el mismo flash Pero no siempre Tenemos un trípode Que puede montarse Por aquí Esto nos permite Montarlo en Cualquier Trípode Normal y corriente Y tenerlo Así Lo que cuesta Este juguete Es lo mismo Que te costaría Un flash manual Normal y corriente Con el cual Si tendrás Más disparos Porque le caben Cuatro pilas Pero con este Vas a tener Muchísima flexibilidad Voy a buscarte Algún enlace De Amazon Para ponértelo En la descripción O igual te pongo La web oficial De los que Lo hacen Creo que envían A todo el mundo Para los que están En América Latina Así que echate un vistazo Me imagino que envían A todo el mundo Si lo pedís Desde la web oficial Porque en Amazon Siempre es Más lío Interrumpimos Solo para un momento Quiero recordarte algo Youtube últimamente Está haciendo Muchos cambios Y mucha gente Me dice Oye Julián Estoy suscrito A tu canal Pero tus videos No me aparecen A no ser que Entre dentro del canal Y no me entero Cuando has subido algo Así que si no Estás suscrito Suscríbete Pero si estás suscrito Activa la campanita Para poder recibir Todas las notificaciones De todos los videos Para no perderte nada Porque me esfuerzo Muchísimo Para entregarte Un contenido de valor Y que te pueda Ayudar En cada momento A crecer Y desarrollar Te como fotógrafo Espero que este video Te haya gustado Y si es que si Por aquí te dejo Dos más Que también te pueden molar Y si realmente te ha gustado Por favor Compártelo con tus amigos Para que ellos también Puedan disfrutar Y aprender Yo soy Julián Marinov Nos vemos en el siguiente video Chicos Y hasta la próxima Chao